De los productores de Gladiator y 300, de los directores de Matrix, de los iluminadores de Drácula, de los electricistas de los cazafantasmas, en 2011 llega a nuestras pantallas Gebres Es Carnival, una historia que transcurre en un tranquilo pueblo de la Tierra de Campos que se verá amenazado por una invasión de seres que nunca hubiesen podido imaginar Una historia llena de terror, acción, samuráis, amor, fiesta Gebres Carnival Estreno mundial el 4 de marzo del 2011 Villamayor de Campos Zamora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!